¿Pensaste que te iban a robar la bicicleta allá afuera? No, no, no. No, es acróbata, Pepe, Pepe. Mi talento es el ciclismo acrobático. Fui comenzando poco a poco, lo que me vieron a hacer fue la calle, practicaba y a la gente le llamaba la atención mi deporte. Actualmente vivo de esto, de mi deporte, cuento con patrocinadores, quiero que más gente me conozca y es por eso que vengo a Tengo Talento, Mucho Talento. No quiero que me juzgues de ser una persona que no tiene una gran idea, pero aunque me gustó, no me encantó y mira que me gusta todo. A mí tampoco, Donovan, yo he visto esto en la televisión y veo unos gabachos que caen en boca. No me dejó con la boca abierta esta vez, no le voy a dar el paso. Por alguna razón, tuviste dos caídas ahí, dos errores, no te voy a dar el paso. Me da lástima porque sé que puedes hacer mucho más, pero hoy no salió y tampoco te puedo dar el paso. Usted no le sabe a esas cosas, usted nunca anda en baica, ni un truco sabe hacer. Una Willy, a ver, vaya, a ver, a ver, a ver, a ver algo, haga algo, usted va a saber hacer algo en esa baica. Si lo haces menos, si lo haces menos peor que él, nomás que lo puedas hacer para que vean. A ver, venga, venga Luis, Donovan, venga. No, no te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer Luis Coronel, o me. Están muy livianas, es muy light. Sí, está muy liviana la bicicleta. ¿Ya hay ahí? Ahí ya, mijo, ya, gracias. Venga, haz algo. No, de hecho, la hay. Está muy liviana. No, de hecho, la hay. Ok, está bien. De hecho, la hay. Si no te puedes andar subiendo esas cosas. Gracias, Boloban. Boloban, no, Boloban, donoban, compadre. No, perdón. Donoban, donoban. Si tuviera una mongoose. Si ocupa bicicleta, díganle a mi hijo que le consigo una. Por favor. Y viene que me recordaste a mi viejo que maneja moto. ¿Tu viejo maneja moto? Ay, maneja moto, maneja borracho, maneja enojado, maneja hasta con diarrea.